Hola, muy buenas. Es hora de empezar con la, espero, ciudad de nuestros sueños. Bienvenidos a la serie de Cities Skylines. Primero, calendario. Mi intención es que esta serie dure mucho en el tiempo. Por eso, en vez de saturar cada día con un capítulo nuevo, vamos a publicar dos por semana. Aunque en vez de los típicos 20 minutos que suelen durar mis vídeos de series, estos van a ser de media hora y se van a publicar todos los miércoles y sábados a las 4 de la tarde, hora española. Y segundo, la forma de jugar. Cities Skylines es un juego con un soporte enorme de mods de todo tipo. Lo que otros venden mediante DLCs de pago, esta gente lo permite hacer de forma gratuita dando herramientas a la comunidad. En esta serie, sin embargo, nos vamos a ceñir a la base de Cities Skylines. A la larga, quizá podemos llegar a usar edificios, carreteras o demás recursos, digamos, normales creados por la gente, pero en ningún caso vamos a tocar la economía, política o medio ambiente de nuestra ciudad. Para resumirlo, los algoritmos que hacen que nuestra región funcione de la forma en la que va a funcionar van a ser los de la base de Cities Skylines. Sin modificar, no vamos a usar ningún tipo de truco. Con esto bien claro, empezamos. ¡A lío! Lo primero es escoger mapa. Vamos a elegir quizá algo distinto a lo de la primera vez. Puede ser esto. Interesante. Dos ríos. Y en un alarde de originalidad vamos a llamar a nuestra ciudad Heikivil. Me habré quedado calvo. Así que arrancamos sin más dilación con nuestra ciudad. He dejado, por cierto, el tutorial activo, aunque bueno, ya vimos en el directo de hace una semana más o menos cómo funciona lo básico. Y aquí estamos, en nuestra pequeña región. De momento solo podemos hacer cosas en el recuadro, pero bueno, después tenemos ya un montón de sitios. Desde luego para hacer lo que nos dé realmente la gana. Pero para empezar, pues puede estar bien. Quizá el agua está un poco lejos de lo que esperaba, pero bueno, oye, no pasa nada. Construimos más carreteras y ya está. Porque ya vimos que el tema del agua es muy importante para empezar. Y los ríos nos ofrecen una gran posibilidad. Aunque aquí hay bastante... Bastante... Diferencia entre lo que es el terreno base y el agua. Pero bueno, ya nos las apañaremos. Que para eso estamos aquí. Así que lo primero va a ser hacer una carretera. De hecho, no tenemos más opciones. Vamos a hacer un carreterón por aquí. Hombre, nos vamos a dejar ya 5.000, ¿eh? De golpe. Más. Pero bueno, oye, es necesario hacerlo. Así de claro. Es necesario. Vamos a empezar con algo básico. Vale, ok. Recordemos que el agua hay que ponerla lejos de cualquier tipo de lugar contaminado. Cosa que no hice bien la primera vez. Así que pillamos la estación de bombeo. La ponemos igual por aquí. Que esto nos da para bastante tiempo. Y para los residuos, sistema de desagüe. Por supuesto, hay que mirar la dirección del agua, ¿vale? Para que el agua contaminada no llegue hasta aquí de nuevo. Así que esto lo ponemos más abajo. En la zona del río. Por aquí nos vale. Ok. Unas cañerías que junten las dos zonas. Vale, pues ya está. Ya hemos juntado esto. Y hombre, la ciudad va a ir por aquí. Así que vamos a hacer de forma un poco ordenada el tema de las cañerías. Vamos a empezar con algo así. Vale. Y bueno, lo segundo, electricidad. Y, por supuesto, zona industrial. Vamos a parar el tiempo. Que no tiene sentido que esté funcionando ahora. Vale. Ok. Ya tenemos esto. Repito, es lo más básico. Lo primero que hay que hacer. El tema de la electricidad y del agua. Al menos, eso creo yo. Por supuesto, haré cosas bastante mal. Pero bueno, oye. Para empezar. Es evidente que no puedes hacer todo bien. Vale. Ok. A lo que íbamos. Zona industrial. La voy a poner... No sé yo. Vamos a ver primero un poco cómo va el viento. Importante. Vale. Aquí es donde mejor iría en el tema de las turbinas que voy a poner. Aunque no sé yo. Está bastante lejos, eh. Es una pena porque el agua está bastante lejos de esta zona. Pero bueno, oye. Hacemos la zona industrial por aquí y nos vale. Así que... Va a ser un largo camino. Pero bueno, oye. Total. Sé que voy a cambiar un montón de cosas. De aquí a que... A que avance la ciudad. Así que vamos a poner unas cuantas... Bueno, unas cuantas. De momento, una turbina. Porque no quiero quedarme sin pasta. Hay que iniciar la ciudad. Por supuesto. Así que voy a poner una. Y si luego tengo que hacer otra, pues la pongo. Entre más intenso sea el color, más viento hay en esta zona. Así que evidentemente esta es la zona más indicada para ello. Vale. Y un poquito de tendido eléctrico. Siempre hago lo mismo. Hay que ponerlo desde aquí, hombre. Bueno. Espera. Primero no. Como tengo el tiempo pausado y la electricidad avanza entre casas. Vamos a construir las primeras zonas industriales y residenciales. Esta va a ser la zona residencial para empezar. Vamos a poner un caminito para esta gente. Que tampoco necesitan más. Ala, ya está. Ok. Bueno, al principio queda un poco feo. Pero una vez ya empiezan a construirse cosas, pues la cosa cambia. Voy a aprovechar esta zona. Que puede ser interesante para construir. Vale. La zona verde es la residencial. Y aquí cuando el tiempo avance, pues en teoría, deberían empezar a construirse casas. Y debería empezar a llegar la gente. Eso espero. Eso espero. Bueno. No está muy lejos, de hecho. La zona del viento. Parecía que estaba más lejos. Pero voy a tener que gastar bastante en carreteras, eh. Tengo 40.000. Hemos empezado con... Creo que eran 70.000, puede ser. Vale. Una carreterita de aquí a la zona industrial que vamos a construir por esta parte. No quería hacer esta. No quería hacer esta. Así que vamos a demolerlo rápido. Para perder poca pasta. Pues empezamos bien, eh. Empezamos bien. Quiero hacer carretera normal. Exacto. Esta. Hasta aquí. Y aquí repetimos jugada. Vale, ok. Zona industrial. Esto ahí. Ay, no. Seguramente esto lo acabe modificando. Pero bueno, esto es un comienzo, nada más. Bueno, siempre digo lo mismo con las series. Pero tened en cuenta que yo cuando grabo los episodios ya hay bastantes publicados anteriormente. Por tanto, los consejos o lo que me digáis no lo puedo, digamos, poner en práctica en el siguiente vídeo. Igual yo subo un vídeo el día, yo qué sé, el día 20 de abril. Pero ese vídeo está grabado el 30 de marzo, ¿no? Así que entended que no voy a poder reaccionar a todo lo que me digáis. Por supuesto, os agradezco los comentarios. Pero bueno, a nivel de lo que es interactuar, pues normalmente es imposible. Es imposible porque no funciona así el tiempo, digamos. Vale. Pincel, cállate. Pincel grande. Para esta zona. Tampoco quiero hacer más. Ahí está, perfecto. Esto no puedo porque está eso ahí, pero bueno, da igual. Total, van a ser todo fábricas. Así que va a dar el pego. Vale, comandamos de cañerías. Ok, vamos a hacer aquí unas cuantas más. Todo esto lo voy a construir después, así que lo voy haciendo ya. No. Hay que apurar. Ahí está. La zona azul indica hasta dónde llega el riego del agua. Ahí está. Bien. Hay que intentar ahorrar, ¿no? Usar el menor número de cañerías posibles. Bueno, aquí tenemos ahí un par de agujeritos sin nada, pero bueno, espero que llegue. Igualmente voy a hacer un montón más de cañerías, así que me da igual. Vale, me quedan 30.000, así que seguramente lo suyo sería empezar ya la ciudad. Que la gente empiece a llegar porque en breve debería haber electricidad, aunque voy a hacer algún tipo de tendido eléctrico porque de aquí a aquí no hay nada. Así que sí, voy a hacerlo, aunque sea por esta zona. Ahí. Y ahora pues toda esta zona cuando se construya en ella debería llegar toda la electricidad. Debería. Así que esperemos que sea así. Vale, vamos ya iniciando. Vamos arrancando la ciudad a velocidad lenta. No hay prisa. Aunque sí que voy a ir haciendo ya algo de carreteras para hacer una zona comercial. La voy a hacer por aquí, quizá. Y bueno, uso esto. Epa, ahí. Estas turbinas porque son las más limpias, ¿vale? Y al menos al principio nos hacen de sobra. Aquí tenemos un animalito. ¿Ya qué bajo? ¿Qué es esto? Es un conejo. Un poco grande, ¿no? No sé, como la escala es un poco extraña. No sabía yo que había animales. Yo no vi ninguno en el primer directo que hice. Es cierto que bajé un poco los detalles gráficos para que fuera perfectamente. Seguramente fuera era a tope, pero bueno. Ahora sí está puesto a tope con todos los detalles y demás. Vale, ya están construyendo esto. Espérate, que no llega la electricidad a la estación de bombeo. Aunque debería, ¿no? Sí, debería llegar ahora. En breve debería, porque esta zona está conectada. Ahí está, ya ha llegado. Aunque a esto no. Jejei. Y ahí sí que no hay sitio. Así que vamos a juntar por aquí esto con esto. Listo. Queda feo, pero es necesario. Y bueno, ya visteis que hay un montón de cosas que aún no podemos usar. De momento no hay industria. Bueno, solo me piden residencia. Tienen espacio de sobra para construir. Así que no me preocupo. Bueno, vale. Ahí están las primeras casas. No veo a nadie de momento, pero imagino que estarán por aquí dando vueltas. Aunque no los llego a ver. Venga, hombre, he construido un poco de esto. Ahí está. Ya empiezan los edificios. Perfecto. Ice Cube Factory se llama esto. Vale. Es curioso como desde el principio queda ya todo muy bonito. Y es seguramente lo que más me gusta de estos juegos de hacer ciudades. Que lo que haces queda normalmente siempre muy bien. Y a mí me encanta esto de... De ver lugares bonitos construidos por el hombre. Es una pena que luego... Normalmente en realidad encontrar sitios así tan chulos no sea tan fácil. Pero bueno, oye. Es lo que hay. Bueno, el tema de los distritos es verdad. Que lo vimos al final del directo que hicimos. No sé si preocuparme por ello ya. No tengo ni idea. Aunque de momento... Vamos a ver. Me piden ya zona comercial. Que yo también soy muy listo. Anda que no lo podía haber hecho ya. Aquí. Esto hay zonas. Eso es pintar. Voy a dejarlo así. Y un poquito de pincel grande. Ahí está. Perfecto. Ya tenéis. Aunque el agua aquí no llega, ¿no? Malamente. Malamente. Ahí sí. La electricidad no va a llegar seguramente. Porque no está conectado esto. No. Ah. Pues nada. La voy a meter por aquí ahora. Ahora. Listo. Me quedan menos de 20.000. Hay que esperar que en breve esto repunte. Porque bueno. Al final la zona más crítica de la ciudad es el comienzo. Después ya pues... Normalmente muy mal lo tienes que hacer. Como para que la cosa no funcione. Y voy a intentar jugar el máximo número de tiempo en esta velocidad. Que es velocidad en tiempo real. Lo puedes poner más rápido. ¿Vale? Así. Al triple. Pero bueno. Oye. Vamos con calma. Imagino que de vez en cuando. Igual al principio no mucho. Pero después habrá que hacer cortes, ¿no? Cuando te estés limitando a esperar, por ejemplo. Pues habrá que hacer algún tipo de corte y eso. Pero bueno. Oye. Ya habrá tiempo para eso. Bueno. De momento no puedo hacer absolutamente nada. Hasta que no consiga el primer objetivo que era conseguir 500 habitantes. Tengo 210. Ah no. 420. Que raro, ¿no? En la primera partida que eché eran 500. Ahora son 420. Pues bueno. Vale. Tengo la mitad justo. Así que en breve imagino que llegaremos, ¿no? ¿Cómo andamos de finanzas? Vamos a verlo. Ingresos 600. Gastos 900. A ver si llega la gente y empiezan a pagar sus impuestos. Porque si no, mal asunto, ¿eh? Y bueno. Como veis está todo bloqueado para empezar. Pero una vez vamos avanzando ya vamos desbloqueando ciertas cosillas. Por supuestísimo. Coño. Piedazo de edificio, ¿no? Vaya. Está bajando. Ah, vale. Ok. Era para la altura esta. Perfecto. Vale. No me piden nada ahora. Esto es lo que te piden los habitantes. La demanda de residencias. Zona comercial y zona industrial. De momento no hay problemas. Y todo esto es zona residencial. Así que pueden hacer algo si quieren. Aunque es curioso, ¿no? Como se han juntado todos aquí. En esta zona. Es normal, de hecho. Pero, oye. Está bien ver cómo... Cómo piensan. A la hora de construir las casas. Bueno, tenemos ya 300 y pico, imagino. Ah, no. Aún no. 280. 280. Vale. Ya tenemos más ingresos que gastos. Es normal. Y bueno. Ya llegan cochecitos y motos. Ahí está. Mira. Esta mujer vive aquí. Asin Smith. Pues no. No vive aquí. Se ha bajado, pero se va a otro sitio. Está muy chulo el tema de poder seguir a cualquiera. Mira. Vale. Ya tenemos casi el 75% del primer objetivo. Por lo que vi, todos los objetivos eran de población. Que bueno, tiene sentido, ¿no? Entre mejor vaya la ciudad, pues más gente viene. Y entre peor vaya, pues más gente se va, ¿no? Por tanto, es un baremo bastante lógico. Temas de electricidad. No recuerdo cómo se veía a cuánto está funcionando. Pero imagino que dentro de un tiempecillo, bueno, no mucho, tendré que hacer más turbinas. Porque no va a llegar la electricidad para todo el mundo. Pero lo del agua sí que funcionaba muy bien. Con una estación de bombeo teníamos para bastante, además. Así que no es problema. Vale, estamos ya a punto. 335. Nos quedan 85. Y ya podemos empezar a hacer más cosas. Sé que era algo de basura, por ejemplo. Exacto. Y bueno, más historias. ¿Eh? ¿No tienen ya electricidad? ¿En serio no llega ya hasta aquí? Sí, sí, sí llega. Vale, estaba en proceso. Uy, igual no, ¿eh? Pues no. Me parece a mí que ya falla. Uf, pues nada. Vamos a hacer otra. Por supuesto. A ver. Lo voy a hacer en línea. Ahí. Ala. Ya hay dos. Ya tenemos el doble de energía. Y en breve deberían irse estos indicadores. Deberían. Porque la electricidad llega. Exacto. Ya están desapareciendo. Lo que no sé es si entre más camino tengan que hacer, menos potencia llega. No tengo ni idea. Igual si mando por aquí un tendido directamente y llega más. No lo sé. Son cosas que iremos descubriendo con el tiempo, supongo. Y ya estamos, ¿no? Venga, vamos. Poco más. Ya podemos modificar impuestos, préstamos, basura, atención médica, educación. En fin, un montón de cosas. Para que esto vaya funcionando poco a poco. Bueno, llevamos apenas diez minutillos. Así que tenemos aún un buen rato por delante. Me piden ya más industria, pero aquí podéis construir, coño. Claro. Construir industria. Toda esta zona está hecha, eso es, de amarillo. Ya está. Vamos a verlo aquí. Seis más. Y lo hacemos. Aunque tengo poca pasta, así que tampoco me puedo aquí liar a construir cosas nuevas. Lo de la basura sí que parece ser importante. Así que voy a intentar ponerlo de primeras. Pero estoy bajando, ¿eh? La pasta. ¡Ya está! Hemos llegado ya a aldea. Y después ya aldea pintoresca. Que nos da también más espacio. Dos kilómetros por dos kilómetros de área. Vale. Ingresos dos mil, gastos mil. Pues debería estar ganando pasta. Ah, vale. Ok. Ya hemos llegado a final de año. No, a final de año no. Imagino que igual va por recompensa de hacer el objetivo. Y me han dado ya, pues no sé, veinte mil, imagino. Porque tenía quince mil. Así que... Blanco y en botella. Vale. Basuras. Basuritas ricas. Lo voy a poner aquí. Y ya está. Ala, perfecto. Imagino que le llega el agua y eso. Vale. Bueno, un poco justo, pero le llega. Vale. Voy a aprovechar para hacer esto. Es un poco tontería dejarlo así, la verdad. No me piden mucho, pero bueno. En breve imagino que aquí se construirá. Pero en esta zona, como veis, mire. Aquí ya algunos han animado, pero... No les gusta, ¿eh? ¿No? Esta zona tan alejada no les gusta. Pues nada, oye. ¿Qué le voy a hacer? Si no quieren. Imagino que esta sí que se construirá rápido, digo yo. Vamos. Cerca del... Gentío. Y de la zona comercial. Pues está bien. Pero esta parte, no sé. Un poco extraña. Que no quieran hacer más, de momento. En fin. ¿Qué le voy a hacer? Vale. ¿Qué más? Tenemos pasta para hacer... Imagino... A ver, de esto nada más, ¿no? No, que va. No podemos hacer esto, que es una planta de incineración, ni mucho menos. Tenemos que conseguir 7000 de población para ello, así que aún nos queda un buen rato. Vale. Por supuesto. Centro médico. Centro médico. Vamos a hacer la zona de servicios, que le llamo yo. Y la vamos a hacer... Pues... Agua. ¿No tenéis agua aquí? Ah, claro. ¿Cómo coño van a construir si no había agua? Imbécil. ¡Bobo! ¡Hala! Es cierto que a veces incluso sin agua construyen, pero imagino que eso les habrá ayudado a no hacer casas ahí. No me había dado cuenta de eso. Vale. Zona de servicios va a ser, pues, por aquí, ¿no? En una zona intermedia, entre las tres partes principales de la ciudad. A ver si ahora hacen algo más. Porque sí, se estaban animando, pero no habían hecho gran cosa, la verdad. Bueno, por nada. Vale, carreterita por aquí. ¿No me deja? ¿Por qué? No sé por qué no me he dejado ahí. Bueno, va a quedar feo, pero bueno, ya iremos arreglándolo después. Bueno, este es el centro médico, así que que esté aquí accesible. Vale. Y de momento no tenemos más. Bueno, sí, educación. Podemos hacer ya un colegio. Vale, un colegio que va a ser quizá en una zona más aquí. Sí. Vamos a hacerlo. No, aquí no, aquí no, aquí no. Por aquí. Después ya haremos una parada de autobús cuando podamos. Para que los chavales vayan al colegio. ¿Listo? Todo es happy. Me gusta. Y me quedo con 11.000, ¿eh? Esto costaba bastante hacer, la verdad. Agua. Vale. Electricidad tenemos también de sobra, en teoría. Un poco excesivo el griterío cuando bajas aquí. Pero bueno. El tráfico está más o menos bien, ¿no? No hay problemas. Todo verde. Aquí hay zonas un poco ahí conflictivas. Eso es verdad. Pero bueno, más o menos nos vale. ¿Qué es esto? Contaminación acústica. ¡Uh! Madre mía. Mira, esto igual no lo he tenido en cuenta, ¿eh? Debería haberlo alejado un poco más. Pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Veo que la zona residencial no ofrece nada de contaminación acústica o prácticamente nada. La comercial, pues un buen trozo, pero esto... Madre mía. Pues no, aquí igualmente con agua no se animan. No se animan nada de más. No sé por qué me pedís tanto de... De residencia. Si tenéis huecos y no los usáis. Mamones. Pero bueno, se ve que no les gusta. Ese lugar no es de su agrado. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pasta. Tenemos 12.000 y pico. Ingresos mil más. Que gastos. Ya podemos toquetear los impuestos y eso. De momento no lo vamos a tocar. No vaya a ser que la liemos. Prestamos. No nos interesa de momento. No hace falta. Y esperemos que nunca nos haga falta hacerlo. ¿En serio no llega la electricidad? ¿En serio están a tope ya estas? Pero si he hecho dos. Me extraña mucho, eh. Voy a pararlo un momento. Eso es. Porque es un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño. Era esto lo que me pedía, creo. Vamos a darle caña. Sí. Estas dos. Pues nada. Voy a hacer, por probar, lo que comentaba antes de hacer tendidos eléctricos directamente. En vez de dar la vuelta entera. Igual es un poco exagerado. Vamos a hacer algo por aquí. Y así salimos de dudas. Porque no sé, con dos turbinas. No sé. Yo juraría que me debería llegar. Veamos si cambia algo. Y si no, pues nada. Hacemos una tercera. ¿Qué le vamos a hacer? Pues... Sí. Sí, 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 sí. Y a esto tampoco llegaba. ¿En serio? ¿Pero cómo no llega? No sé. Me parece muy extraño, eh. Ahora sí, no. Ha llegado. No. ¿Qué va? Está fallando, eh. Pues nada. A por la tercera. A por la tercera. Aunque me quedan ya solo 5.000. Ahora no podría hacer otra más. A ver si ahora llega ya. Espero que sí, vamos. Porque si no... De momento no, eh. Ahora sí. Le ha costado. Ahora sí que no tengo absolutamente nada. Nada de pasta. No sé si la electricidad tendrá que ver en que no hagan aquí. Pero bueno, si hacen casas aquí, debería llegar. Está muy bien esto de la energía verde. Pero igual no viene mal. Al meter ahí una central eléctrica de carbón. 40 de potencia. Y esto daba 9, creo. Claro. 4 de estas no llegan a una de carbón. Eso es verdad. Coste de mantenimiento, 560. Y esto... 80 a la semana. Claro. Es que hay que mirar de todo, eh. El coste es... 2 veces... Bueno, 3 veces casi. Superior. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Y la contaminación, claro. Esta va a ser muy grande. 50. No sé si es mucho o poco. Pero esto es cero. Aunque la acústica sí que... Sí que afecta. De hecho, más. Vale. Estoy por curarme en salud y hacer una... Cuarta turbina. Vale. Así ya no me preocupo en un tiempo. Espero. No preocup... ¡Oh! Vale. Esto no necesita agua. No porque no aparece el icono. Así que imagino que no... No van a necesitar. Vale. Tenemos 800. ¡Uh! Madre mía. Nos hemos quedado sin blanca. Y el tema de ingresos y gastos sigue estando muy parecido. Muy parecido. Mil y pico más tan solo. Así que igual es el momento de hacer el primer... Pequeño corte. A ver cómo evoluciona el asunto. Aunque si os digo la verdad no sé cuánto tiempo llevo grabando esto ya. Así que no sé si llevaré ya 20 minutos o así. Lo digo por el tema de... Controlar un poco la duración del vídeo. Y que realmente sea más o menos media hora en cada momento. Pero imagino que aún me quedará un rato. Bueno, el vecindario está chulo. Es innegable. Que está bastante chulo. Veo que en general la gente está contenta. Según esto. Esta familia no. Cinco analfabetos. Pues chico. Mira, ya está. Ahora están felices. ¡Ida al colegio, coño! Está aquí. Está aquí. Y aún tiene... Tiene espacio por lo que veo. Y lo siguiente que quiero hacer cuando tengo pasta es... Mira, ahí se ve el tema de... De la contaminación del agua. Del desagüe. Y por eso. Si pones esto en la parte de arriba del río... Al final lo que pilla el agua para la gente... Va a ser el agua contaminada, ¿no? Por tanto, algo fallaría ahí. Es algo básico, pero bueno. Hay que tenerlo en cuenta, desde luego. Mira, llegamos ya al siguiente objetivo. Perfecto. A ver si nos dan pasta. Exacto. Nos han dado 20.000. De nuevo. Vale. Ya tenemos edificios especiales. Aunque tienen también, por lo que veo, requisitos propios. La riqueza de la ciudad es menos uno. Y me piden 2.800. Pues vale. Rellena tres unidades de cementerio. Cementerio que no podemos hacer, por lo que veo. Hay un montón de cosas, ¿eh? Con sus objetivos propios, por lo que veo. Vale. Ya tenemos una zona más grande para construir, en teoría. Pues sí. Si tú lo dices, sí. Pero yo la veo igual, ¿no? Yo diría que es exactamente igual. No sé. Me parece a mí. Que no se ha ampliado nada. En fin. Tampoco es que lo necesite de momento. Después sí. Pero de momento no. Así que con esto que hemos conseguido... Vamos a hacer una segunda zona residencial. En la parte de atrás. De la comercial. Que sigue un poco vacía, la verdad. Un poco absurda. O no. Mejor lo voy a hacer por aquí. Ahora que ya están construyendo esto, por fin. Voy a hacerlo todo más junto. Quizá. Esto lo voy a tener que demoler. Pero bueno. No pasa nada. Voy a repetir. Estrategia de antes. Lo siento. Lo siento, gente. Pero es lo que hay. Es cierto que esto lo tengo que tener en cuenta. Para después. Y es que no puedo cargarme a la gente porque sí. Eso es verdad. Vale. Ok. Vamos a meter rápidamente un poco de residencia. Para que se construya aquí. Y llegue la electricidad. Espero que sea en breve. Venga. Construid. Que ahora estoy vendido, ¿no? Porque en teoría en breve. Esta zona igual deja de... De estar electrificada. No sé yo. Exacto. Es que en teoría. Ahora mismo. Ah, bueno. Llega por aquí atrás, claro. Llega por atrás. Porque si no. Esto que está indicando así. No, por lo que veo, sin más. Tiene que estar así. Igual es que estaba, no sé. Al borde de la potencia máxima o algo. Pero bueno. Por lo que veo, todas las torres están igual. Así que espero que sea normal. Vale. Ya empiezan un poco. ¿Me piden más industria? Pues o no. Bueno. Pues es verdad. Por fin. Por fin. Por fin. Ya era hora. De que terminarais todo. Ya era hora. A ver. Ahí, coño. Ah, me tengo que cargar esto. ¿En serio? Jo. Pues no quiero. No, 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 no. Me niego. Es más. Me arrepiento de haberlo hecho así. Lo voy a hacer con carretera normal. Mira, por aquí puedo. Sí. Bueno. No era mi idea original. Cago en diez. Son cosas que hay que tener en cuenta antes de cerrar un sitio. Pero. Mira, ahí. Ahí, ahí. En diagonal. Ala. Perfecto. Y aquí entonces lo tengo que repetir para que quede un poco simétrico. Cago en diez. ¿En serio no voy a poder? No. Cago en la leche. Pues lo siento. Lo siento, pero lo tenía que hacer. Mira, qué chulo puede quedar. Realmente no, pero oye. Se intenta. Pintamos todo. Y oye. Esa gente que vuelve a construir eso. No pasa nada. Y antes de cometer el mismo error. No voy a pintar estas zonas. Y voy a dejar ya preparada esta parte. Esto está en medio. Mierda, joder. Ya, ya me he dado cuenta. Pero confío en que en breve. Construyan esta parte. Aunque tengo que meter agua. En todos los sitios que no he metido. Lo voy a hacer ya. Voy a pausar, ¿vale? Porque me estoy liando un poco. Bueno, liando no. Pero estoy haciendo bastantes cosas a la vez. Y no es muy recomendable. Vale, ok. Ya tenemos agua en todo el sitio. Y aquí, por cierto... No, 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 no. Madre mía. Hay que estar más atento. Vaya alcalde de los huevos, joder. Vale, ya tenemos una red de agua chula. Ordenada, más o menos. Bueno, sí, más o menos. Está ordenada. Oh, mierda, es verdad. Ya puedo hacer esto. Ya puedo hacer el tema de los bomberos. Y aquí hay un incendio. Pues no puedo porque no tengo pasta. Eran 20.000, ¿no? No, 12.000. Lo puedo hacer. Me quedo sin nada, pero lo puedo hacer. Pues lo voy a hacer ya, ¿eh? Aquí, en la zona de servicios. Es más, como esto va a ser más habitual en la zona industrial... Lo voy a juntar más por aquí. Para que haya menos tráfico. Porque imagino que aquí habrá bastante tráfico. Para evitarlo. Lo pongo ahí. Y espero que rápidamente... Todos felices. Funcione. Y tengo que hacer también comisaría. Aunque costará igual lo mismo, ¿no? 12.000 o 20.000. 12.000. Por tanto, no puedo, pero bueno. Paso a paso. Vale, importante. El tema de la electricidad para que construyan aquí. Y para que esto llegue hasta aquí. Ay, no sé yo, ¿eh? No sé yo si la he fastidiado. O igual hago aquí una especie de circunvalación. Yo qué sé. Bueno, voy a confiar en que se arregle todo solo. Así que arrancamos. No se va a arreglar solo, ¿eh? Aunque aquí de momento llega la electricidad, por lo que veo, ¿no? Llega gracias a esta parte, sí. Sí, sí, sí. Un edificio ha subido de nivel. Esto no lo vi yo. Qué edificio. No puedo verlo. Si proporcionas buenos servicios y educación a los ciudadanos. Y si el valor del terreno es elevado. No puedes mejorar los edificios con zona asignada. Y convertirlos en edificios de un nivel superior. Estos pagan más impuestos. Eso está muy bien. Y pueden acoger a más gente. O ofrecer más puestos de trabajo. Además, la industria de mayor nivel contamina menos. Esto es lo que ha subido de nivel. A ver lo que hacen. Esto. ¡Oh, mierda! Ah, vale. Pensaba que lo había pintado de amarillo. En proceso de mejora. Ah, esto es lo del nivel. Ah, vale, vale, vale. Ok. Perfecto. Vale, el tema de la electricidad, ¿cómo va? Claro, es que si no construyen aquí va a ser difícil, ¿eh? Claro, si no hago una zona de construcción. Eh, eh. Muy bien. Muy bien, Heiki. Eres un crack. Eres un grande. Se ha quemado un edificio. Vale, muy bien. Pero, ¿los bomberos qué? ¿No han llegado? Porque está funcionando esto, ¿no? O debería. No sé. Debería. Mira, aquí llega un camión. ¿Dónde está el edificio quemado? Porque no lo veo. Esto es. Esto es. Aquí. Este pequeñito. ¡Calcinado! Bueno, pues nada. ¡Hala! Que construyan de nuevo. Esto me está tocando las narices, ¿eh? Llega la electricidad, pero... ¡Ánimo! Haced algo aquí, coño. ¿Tanto que me pedís industria para esto? Mamones. Desagradecidos. Bueno, después ya arreglaré esta parte. Porque está un poco fea. Pero eso cuando tenga pasta. Porque no tengo nada. Bueno, ya vamos... Superando bastante, ¿eh? Casi dos mil más de ingresos que de... Gastos. Bueno, pues... Francamente, no he controlado el tiempo bien. Pero asumo que ya llevamos más o menos media hora. Así que este ha sido nuestro primer acercamiento a esta ciudad de Cities Skylines. Y continuaremos el sábado que viene a las cuatro de la tarde con un nuevo episodio. Como excepción para este, voy a grabarlo después de subir ese primer episodio para que me digáis, no sé, igual cosas que queréis ver o pequeños consejos que me podéis dar. ¿Qué pasa? ¿Está contaminado? ¿Ha aparecido un momento el tema de la contaminación del agua? Pero no debería. El agua se va aquí y no pasa nada. ¡Oh! Hay electricidad. No puede ser, verdad. Ahora sí llega, ¿no? No, 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 no. No está llegando. No está llegando. Mira, lo voy a solucionar ya. Me da igual que sea un coste que luego lo vaya a perder. Ahora, fuera. Fuera porque es que desde el primer momento estaba viendo que eso no, ¿eh? Que eso no podía ser. Espera, claro. Ahora tiene que llegar hasta aquí. Así que lo dejo así. Porque si no, esta zona se queda igual un poco huérfana. Hombre, debería llegar con esto, pero por si acaso lo dejamos así. Ya, ya me parece a mí que esta zona no, ¿eh? Hostia, ¿no llega ya la potencia? Es que al final la central de carbón va a ser más que necesaria, ¿eh? Me parece a mí. Vamos a meterle más. Pero no sé yo, ¿eh? Esto de ser verde hasta cierto punto. Tampoco es plan de pasarse. ¡Hala! Vamos a esperar a que se arregle esto. Espero. Espero que en breve desaparezca esto. Vale. Vale. Vale, vale, vale. El agua es bastante más sencillo, pero el tema de la electricidad hay que andar con mucho, mucho, mucho ojo. Muchísimo ojo. Bueno, señores, ahora sí que sí. Vamos cerrando este primer episodio. Y nada, intentaré leer vuestros comentarios del primer episodio. Que esto se subirá el miércoles a las 4 de la tarde. Y a ver qué podemos ir haciendo para los siguientes. No puedo hacerlo siempre. A ver, tened en cuenta que no todas las semanas voy a tener el tiempo necesario para hacer 30 minutos, no sé, el martes y 30 minutos el viernes para grabar después de leer los comentarios del episodio anterior. Así que no puedo prometer nada, ¿vale? Por tanto, yo siempre que pueda voy a intentar grabar bastantes episodios de golpe. Y mira, mejor forma de acabar que esta, no se me ocurre. Pueblito, pero bueno. Para ese segundo episodio me gustaría leer vuestro feedback. Tanto de gente que sepa jugar como de gente que no. Oye, sin más. ¿Qué queréis ver? ¿O qué os gusta? ¿Qué nos gusta? Sin más. Intentaremos satisfacer vuestras, no digo necesidades, pero sí deseos. Así que nos veremos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!